Bueno, ¿qué es la fuerza? La fuerza es la masa por la aceleración ¿Vale? ¿Dónde está? Leyes de Newton, yo te voy a explicar los problemas que te van a caer y cómo resolverlo ¿Vale? Entonces el primer problema básico es un plano horizontal con una masa ¿Vale? Si yo tiro de esa masa con una fuerza la aceleración que produce esa fuerza sobre esa masa es por ejemplo, yo tengo una fuerza de 50 newtons 50 newtons y una masa de 25 kilogramos la aceleración será la fuerza a partir de la masa ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Sí Esto no, no, no Esto es muy fácil, una polea Si yo tengo una polea, este ya es un poquito más divertido ¿Vale? Si yo tengo aquí un peso de o una masa A de 5 kilos y aquí una masa B de 8 kilos para donde tira la polea Está claro que para acá, ¿no? Empezamos ¿Qué fuerzas hay aquí? El peso de B y la tensión de la cuerda que tira para arriba porque si no haría para abajo y aquí peso de A y la tensión Entonces, yo lo primero que tengo que decir como sepa donde se mueve todo lo que vaya a pacar pacar es positivo Entonces, puedo plantear una ecuación para cada cuerpo Peso de B menos la tensión igual a la masa de B ¿Qué pasa? No, esa flecha roja es el sentido positivo La aceleración no hay es una fuerza la aceleración irá para acá Para acá, para acá Y en la otra es al revés porque la tensión en la que va para acá Tensión menos peso de A igual a masa de A por aceleración Entonces, yo puedo sustituir la masa de B Peso de B es la masa de B 8 por 9,8 menos la tensión igual a masa de B 8 por aceleración Y la tensión menos la masa de A que es 5 por 9,8 es igual a la masa de A por la aceleración Entonces, queda 78,4 menos T igual a 8A T menos 5 por 9,8 menos 49 igual a 5A Puedo despejar la tensión de aquí que sería me quedo un sistema de ecuaciones 5A más 49 Sustituirlo aquí T igual a 78,4 menos 5A menos 49 igual a 8A Sería 13A igual a 78,4 menos 49 29,4 y la aceleración sería 29,4 entre 13 2,26 vale y la tensión de la cuerda sería pues 5 por eso más 49 vale bueno te voy a explicar hoy esto y el rozamiento